Bien, lo que están haciendo los jueces es hacer su trabajo. Nosotros lo que pedimos es que en un momento como este se les deje trabajar. Se les deje trabajar y se les deje tomar decisiones. Y al final, pues tanto el señor Trapero y el señor Cuchar serán responsables de sus decisiones, serán responsables de lo que deciden los jueces en este caso, si consideran que no han estado a la altura porque no han cumplido las leyes. Esa será una decisión en cualquier caso de los jueces. Pero el procés hace aguas. El procés hace aguas desde mucho tiempo. Nosotros llevamos años advirtiendo que íbamos a llegar a esta situación. Y hace aguas porque tienen un problema. Y es que tienen a la mayoría de los catalanes en contra. Ese es el problema del señor Puigdemont. Que la mayoría de los catalanes queremos seguir siendo españoles, queremos seguir siendo catalanes y queremos seguir siendo europeos. Hoy mismo la Unión Europea le vuelve a recordar al señor Puigdemont que el principal enemigo del nacionalismo es la Unión Europea. Porque la Unión Europea se va a mantener firme en lo que somos, en libertades, en unión. En todo lo contrario que defiende el señor Puigdemont. Porque el nacionalismo es todo lo contrario que la Unión Europea. Y la Unión Europea va a ser precisamente lo que va a contener, en definitiva, que los nacionalismos tengan pie en Europa. Por tanto, el señor Puigdemont siempre escoge a los socios equivocándose. Tanto a la CUP, como en este caso buscando apoyo internacional cuando sabe que la Unión Europea va a estar siempre a favor de la libertad. De la igualdad, de la libertad y en definitiva de la fraternidad de todos los ciudadanos de Europa.